Bueno, 11 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Uno de los hechos importantes del fin de semana tiene que ver con lo que sucedió hoy por la mañana tempranito, cerca de las 9, con el inicio oficial del ciclo electivo en el distrito de Río de Abia, pero específicamente tiene que ver con el lugar donde se realizó el inicio oficial del ciclo electivo, que fue la Escuela 16 de Condarco. Y para charlar un poquito sobre esta recuperación que hemos tenido de un establecimiento educativo en el distrito de Río de Abia, hemos invitado a las consejeras escolares María Inés Criado y Silvina Melioni, quienes están aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muy bien, muy contentas. ¿Contentas y cansadas? Porque han trabajado durante todo el fin de semana. Fue una semana intensa, la cortita anterior y el fin de semana, pero llena el alma. Uno lo hace con gusto que una escuela más esté abierta en el distrito, así que todos los sacrificios son pocos. Bueno, nosotros el día viernes titulábamos en Master News que se había recuperado la Escuela de Condarco, desde lo edilicio, digo, así se interpreta el título de la nota, pero hay otro trabajo que se realiza por atrás, que es el tema papeles y gestiones y demás, que también tiene mucho que ver en todo esto. Sí, en realidad son dos caminos paralelos. Lo burocrático que son los papeles, las resoluciones y demás. Y por otro lado, lo que es infraestructura y poner en marcha y en funcionamiento todo lo que corresponde para que una escuela esté funcionando y los chicos tengan todo lo que se merecen. Lo más fácil, por decirlo de alguna manera, por ahí es que nosotros nos pongamos a limpiar la escuela y empiece un electricista, el pintor, los empleados municipales de San Sinena junto con el delegado que fueron y acomodaron, nivelaron el terreno, rellenaron, cortaron el pasto, podaron las plantas que estaban cerca del techo, todo eso por ahí, nosotros como lo tenemos acá, lo podemos hacer rápido. Hay un montón de otras situaciones más engorrosas, que es lo burocrático, que es la creación del expediente de reapertura. La escuela se cerró en febrero del 2009, por falta de matrícula. 11 años. 11 años. 11 años, gracias. Sí, la última promoción fue en 2008. En 2009 no se iniciaron las clases. Entonces, en ese momento no había chicos en el barrio de Condarco. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Mira, en el 2015 yo ya estaba en el consejo y eran muchos los pedidos de remises de papás de Condarco para llevar a los nenes a San Sinena. Claro, no es que los chicos estén ahí en Condarco, a la estación, sino que están en los campos. En diferentes estancias ahí cerquita. Ahí tenemos la chita, tenemos la pastora, por decirte alguna, la juliana, la marianita. Y ahí, en ese momento, había pasado también momentos de inundaciones y demás, y no había familias. Hoy, hablando del 2015, en ese momento había muchas familias y entonces eran muchos los pedidos de remises para llevar a los chicos a San Sinena. En ese momento es que se inicia este expediente de reapertura. Bueno, fíjate, 2015, estamos en 2020, llevó su tiempo. Pero el expediente de reapertura, la resolución de reapertura, tiene fecha de junio del 2019. O sea que en junio del 2019 se aprueba la reapertura. No sabemos por qué, pero no fue colgado en Gedeva para que nosotros lo pudiéramos ver a esa resolución. O sea que de junio recién se enteraron hace un momento. Y de casualidad, hace muy poquito. ¿En serio? Sí, sí. Desde jefatura, que son quienes llevan este seguimiento, van a cargar una matrícula y ellos cuando entran a su sistema solamente pueden ver las escuelas que están en funcionamiento, que están activas. Acá. Cuando miran, está la 16, matrícula cero. Entonces se sorprende decir, ¿cómo? Está habilitada, lógicamente no hay alumnos, nunca nos habíamos enterado y de esa manera se dan por enterados de ahí. ¿Pero no lo habían visto veces anteriores? No, porque nadie nos había informado, ni a nosotros, ni a Jefatura Distrital. También, Jefatura Distrital tiene un programa donde carga, toda la provincia tiene un programa donde cada distrito carga su matrícula escuela por escuela. Entonces ahí aparecen todas las escuelas que están habilitadas en cada uno de los distritos. Cuando van a cargar datos de este año, ahí aparece la escuela 16. ¿Cómo que aparece la escuela 16? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el expediente? Y bueno, empiezan a llamar por teléfono a La Plata, una secretaría, otra subsecretaría, otra subsecretaría, hasta que llegan. Claro. Sí, dice, está la reapertura, le mandamos la resolución. La resolución nunca había llegado al distrito. Ese seguimiento nunca ha podido hacerse. La inspectora siempre llama todos los meses, incluso debe haber ido a La Plata seguramente también a, como se llama, el famoso patear puertas a ver qué respuesta hay. Y siempre le decían, falta una firma, falta una firma, falta una firma, y nadie nos había avisado nada. En octubre, ella fue la última vez que preguntó y dice, no, no, está a la firma. Resulta que esa firma ya estaba dada. Claro. Si vos decís que desde junio estaba la resolución. No, no, no se vio. Entonces, bueno, ahora cuando dice, sí, tenés la escuela 16. Bueno, ¿y dónde está la aprobación de los cargos? Es un cargo con MG a cargo de dirección, dos módulos de inglés, dos módulos de educación física y dos módulos de artística. Entonces, empezó Secretaría de Asuntos Docentes junto con Jefatura. A ver, ¿tienen que aprobarnos esto? Claro. Mándennos porque si no, a ver, la escuela está abierta, pero tenemos chicos para que empiecen las clases, pero si no está la aprobación de esos cargos, no podemos nombrar a, este, bueno, entonces fue una carrera contra el arloj, el jueves, el jueves llegó, el jueves a la mañana que llegaron los insumos, hoy es lunes, vos fíjate que, entonces fue toda una cosa atrás de otra muy rápido y, este, pues, con suerte. Y hay una docente a cargo de la escuela y de la dirección. Exactamente. ¿No hay portero, no hay persona? Por ahora, no hay portero, lo que hay sí es una linda matrícula proyectiva para jardín, para Jirín, para Jardín Rural. Ahí en el, este, en la zona hay siete nenitos en edad preescolar. Mirá vos. Así que, bueno, estaba pedido el Jirín para la escuela de Condarco, vamos a ver en qué situación está para reflotarlo y... Y esos chiquitos, hoy por hoy, ¿dónde van a San Sinén? Hoy por hoy van a San Sinén, algunos que viajan a través de Remis y otros que viajan, este, que los papás los llevan hasta San Sinén. A veces, los papás pueden llevarlos todos los días y hay veces que los llevan dos o tres veces por semana. Pero, bueno, la idea es que cada uno tenga, este, lo que corresponde, su educación de calidad y brindarle todas las oportunidades a todos. Para la gente que no lo conoce, ¿cómo es el edificio de la escuela 16 de Condarco? Tiene un hall de entrada, grande, amplio, dos aulas muy grandes, así que la maestra que quedó designada hoy se ubicó en una de esas aulas y la otra la deja más para armar biblioteca y otras cosas para... O en el caso de que se abra Jirín, se va a abrir ahí o se van a intercambiar, perdón, ellos, los salones porque uno es un poquito más grande que el otro. Y está la famosa casa habitación del docente, que es una cocina y una pieza y el baño privado de la casa habitación. Y dos baños para los niños. Y un depósito. Está en muy buenas condiciones. ¿Cuánto está la cocina? En la casa está la cocina. Está en muy buenas condiciones, no hay manchas de humedad, no hay... Hacía dos años habíamos intentado con esto de que sí se abre, que no se abre, hacía dos años nos habían dicho, sí, sí, ahí está la firma, entonces bueno, todo lo que es electricidad ya lo habíamos resuelto en ese momento. No, nos pedían puntualmente eso, que el edificio esté en condiciones, entonces ahí con INE empezamos la puesta... Ya habíamos hecho una limpieza hace dos años, pero como todo, y bueno, y se cambió la puerta de ingreso porque era una puerta de madera y se había roto, como corresponde que cuando vos no le haces mantenimiento a la madera es lo que pasa. Exacto. Entonces, bueno, se cambió esa puerta de madera con una de aluminio y estuvimos ahí esperando a ver que nos dijeran cuándo se abre, cuándo se abre. Y bueno, el que más interesado estaba en cuándo se abre es Federico Galligo, que dos por tres llegaba al consejo y dice, yo les reúno dos o tres papás que, digo, sí, nosotros de mil amores queremos que la escuela esté abierta. Pero si no está la resolución imposible. Pero si no está la resolución de que nos apruebe la provincia, bueno, así que hasta hoy estaba firme en el acto de inicio del... Me imagino que habrá sido muy emotivo el acto, ¿no? Porque digo, no es lo mismo presenciar un inicio oficial de clase en cualquier escuela de aquí, que no deja de ser importante. No, no, ni hablar. Pero digo, en ese lugar y por el motivo que estaban ahí, debe haber sido lindo. Tuvimos la visita de una ex directora ya jubilada que estuvo durante seis años, nos trajo la... Ana María Fernández. ¿Estás bien? Nos trajo un poema, ¿no? Era un verso, un... Antonio... Guío. Antonio Guío fue una persona, un vecino de San Sinena que le gustaba mucho hacer versos y para los 50 años de la escuela, en el año 92, le hizo, le pidió a Ana María si no podía hacer unos versos y le hizo. Él se inspiraba y escribía y... Y ya hubo. Entonces trajo hoy, dobladitos, tenía guardados, con puño y letra de Antonio, esos versos dedicados a la escuela para los 50 años. Así que, bueno, después del acto protocolar, la concejal... Ay. García de Perú. Sí, pero Mercedes... García de Perú. Lo leyó porque Ana no se animaba, porque se le entrecortaba la voz y dice, bueno, yo te los leo. Pero nada, es solamente palabras de emoción y de agradecimiento porque muchos de las personas que hoy viven en San Sinena, que ya son grandes, fueron a la escuela de Condarco. Era una escuela que en sus inicios era como una escuela privada en la estancia La Marianita y que después la estancia La Marianita donó los terrenos para que se construyera la escuela. Bueno, y toda una historia que lamentablemente, y vamos a tener que empezar a trabajarlo después con la directora a cargo para que, para armar un poco la historia y que quede escrita, porque todo lo que estaba, todos los papeles, todo lo que es la historia de la escuela, estaba en un depósito. Que en ese depósito fue invadido por roedores y tuvimos que, estaba imposible de manipular y se tuvo que, se destruyó todo. Entonces, bueno, ahora hay que hacer un trabajo de recopilación para armar la historia de la escuela y que quede plasmada en, no sé si será en algún libro, si será, depende después de la directora y la inspectora que, que organicen de qué manera, porque no hay registro de alumnos, no hay registro de matrícula como para recordar, bueno, entonces vamos a tener que apelar a la memoria por ahí de un montón de gente para rehacer la historia de la escuela de cortazos. Pero la gente se va a enganchar seguramente. Sí, seguramente. Sí pudimos rescatar, había, los cuadros estaban colgados, cuando se cierra una escuela se saca todo lo que hay, pero había algunos cuadros colgados, los habíamos sacado para que el pintor que mandamos del consejo pueda dejar todas las paredes lindas, y empezaron a buscar, hoy querían, querían los cuadros y se acordaban. Acá en esta pared había un cuadro colgado, dijo Ana, no sé, con una foto, le digo, está, lo sacamos, le sacamos, mirá, esto es fulano, me engano, ya empezaron a nombrar y este, este, entonces... Así que entre todo van a recuperar los historios, seguramente. Digo, mirá, no quedó nada en papel, así que ahora hay que empezar a recordar y empezar a escribir. Bueno, ojalá que se pueda. Quería preguntarles por un tema específico, que es el tema de los docentes y el tema de la titularización y el tema de aquellos docentes que no tienen título. Sí, eso es un tema que salió ahora dando, o sea, dejando atrás una, no sé si resolución o disposición... Desde el 2017, de Sanchezini. Exactamente, el ministro de Educación en ese entonces, del gobierno de Vidal, hacen cumplir algo del estatuto docente que no se estaba cumpliendo, que consistían los artículos, respetaron los artículos 109 y 110, que dice que los docentes que no tienen el título habilitante para dar clases, cesan sus funciones el 31 de diciembre de cada año. Para lo cual, no es que se quedan sin posibilidad de trabajo, sino que para al año siguiente, 28 más o menos de febrero, que es cuando normalmente se hacen las nuevas designaciones de cada inicio de ciclo, pueden volver a tomar un cargo. Lo que se hizo fue hacer respetar esos artículos en los cuales dicen que se pedía que los docentes que estaban estudiando, la carrera maestro, de inicial o de primaria, o un profesor del área que sea, que sigan estudiando, que demuestren la regularidad de las cursadas, de las materias rendidas, con un seguimiento paralelo de los inspectores de cada área, para que ese cese no se haga efectivo y pueda tener la continuidad, lo cual implica más que nada el cobro del sueldo y el aguinaldo y las vacaciones, como corresponde, de todo el año laboral. Así que bueno, nos enteramos hace poco tiempo que la provincia hizo marcha atrás con esta resolución de la provincia, y bueno, si me preguntás a mí qué opino, no me agrada para nada. Nada, a ver, que tengas un título no es que te asegura que vas a ser el mejor docente ni nada, ¿no? Claro está, pero nos da más herramientas porque no es saber un contenido y nada más. Nosotros tenemos, estamos preparados pedagógicamente en un montón de cuestiones que van más allá del contenido. El contenido, lo encontrás en cualquier lado, lo buscas, lo lees, pero tenés que transmitirlo, saber transmitirlo a cada edad, cada chico, hay chicos con diferentes dificultades, y uno se tiene que adaptar a todo eso, para eso nos preparamos. Así que bueno, se hizo marcha atrás en ese sentido y es una pena para la educación. De hecho, muchos profesionales hicieron el tramo pedagógico en este tiempo, y bueno, estaban muy contentos porque tenían otras herramientas, les daba otra formación, tenían pedagogía, tenían un montón de materias que ellos, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, no habían tenido esas materias en su carrera, y entonces bueno, es una herramienta más, es una forma de formarse y profesionalizar la carrera, o tener un poquito de herramientas, unas herramientas más de las que no pensaban o que no tenían, y la verdad que los que estamos en educación, que somos maestros, y que en mi época, yo hablo como si fuese hace muchos años, pero bueno, no soy tan antigua, yo ingresé en el magisterio en el 96, eran dos años y un cuatrimestre la carrera de maestro, y la hacíamos con nuestros profesores, en su mayoría eran docentes que se habían jubilado, y estaban muy capacitados para darnos la formación, y en dos años y medio, yo no es por desmerecer a nadie, pero nos preparaban muy bien, hoy la carrera son cuatro años, y por ahí hay gente que se quedó, hizo bien los dos primeros años, y después les quedó alguna materia que se les trabola, y se quedaron ahí, y no siguieron estudiando, es una lástima, porque de esa manera no van a poder titularizar nunca, y es muy importante en la carrera docente ser titular, porque tenés una estabilidad en tu cargo, el día de mañana como jubilado, también tenés el derecho a un premio jubilatorio, el mal llamado premio jubilatorio, que es una retribución especial, que se suma el día 31 de toda tu carrera docente, si vos tenés 25 años de antigüedad, normalmente cuando vos mirás un recibo de sueldo, te dice, días trabajados 30, en el año tenés varios meses que tienen 31, si vos vas sumando eso, son seis meses que el Estado no te los pagó, y esa es la retribución especial que te pagan, al que es titular, el día 31, al que es titular, cuando se jubila, le pagan esa retribución especial, o sea seis sueldos más, digamos, son seis básicos más la antigüedad, si vos en el momento que te jubilaste fuiste, estabas como directora, entonces la diferencia de jerarquía esa también te lo paga. Por supuesto que depende de cada docente, la situación de cada docente, como la jubilación de cada docente es distinta, nadie tiene la misma jubilación que nadie, en este caso lo mismo, y estamos hablando de números importantes en algunos casos. Claro, sí, sí. Y depende del cargo que vos tuviste cuando finalizaste, y si fuiste una directora de jornada completa, hoy te diría que son casi 200.000 pesos. Ah, miércoles. Y esa es la famosa pelea de todos los docentes que se jubilan, que finalizada, que se jubilan, el estatuto dice que la persona finaliza su carrera docente, se jubila y a los 30 días se le liquida la retribución especial. Hace un montón de años que eso no está pasando, no estaba pasando. Se jubilaban y a los 5 o 6 años, cuando se terminaba el trámite jubilatorio, que tu expediente jubilatorio pasaba por todos los estamentos que tenía que pasar, y que decían, sí, fulanita, certificamos que trabajó en tal lugar y le corresponde la retribución especial, y recién ahí te mandaban la liquidación. Resulta que esa liquidación eran 6 sueldos del último sueldo como activo. Entonces, si vos te jubilaste en el 2005, 2015, ya estoy en el 2020, no me acostumbro al 2020, era el sueldo en el 2015. Entonces, es medio como que... 6 años después, el mismo sueldo de... Al precio de lo que nosotros ganamos ahora, hay una diferencia. Te pagan algo de interés, pero siempre un desfasaje bastante grande hay. Estos últimos años se ha ido regularizando, de hecho hoy la jubilación es ahora jubilación digital, se hace todo a través de la página del ABC, se carga cada docente, carga su historia, ya está cargado en el sistema toda su historia, entonces marca de qué es lo que se quiere jubilar. Lleva alrededor de entre 3 y 4 meses el... vos iniciás tu trámite y seguís trabajando. Ese trámite es trabajado en dirección de escuelas, pasa al IPS y el IPS te manda la resolución de jubilación y te dice cuándo es tu día de cese. De hecho, la primera jubilada con jubilación digital es Mónica Álvarez en el distrito. Que se jubiló ahora en estos días. ¿Qué pasa? Esta jubilación la tramita la persona y le llega a su mail personal su cese. Nosotros, ni a la escuela, ni al consejo escolar, ni a jefatura le llega información sobre esa persona. Entonces Mónica me dice, no sabés nada, estábamos limpiando en Condarco, llamada Mónica Álvarez. Dice, ¿no sabés si me jubilé? Y le digo, yo no sé si te informan a vos. Mirá, me llegó esto. Tenía el cese al 20 de febrero. Era 28 de febrero. Hace 8 días que estaba jubilada y no sabía. ¿Por qué? Porque la información llega directamente a la persona. Ahora, ella va a cobrar su último sueldo como activa, al mes siguiente ya cobra su primer sueldo como pasiva y a los 30 días le van a liquidar el premio jubilatorio. Hemos tenido avances en este sentido. En la provincia, lo digital lo han avanzado, han hecho avanzar mucho en todo sentido. Cosa que nos resuelve a nosotros mucha tarea administrativa, que siempre decimos... Sí, y la burocracia de presentar papeles de un lado en el otro. Exactamente. Se saca la foto y se levanta como PDF y ya listo ese papel que le quedó a la persona y ya no hay que hacer fotocopio en planilla. Antes viajábamos a La Plata con un portafolio pesado, lleno de papeles y esta vez estamos yendo mucho. Y no es lo visible, pero para nosotros que somos los que estamos en esa tarea que siempre terminamos cayendo en lo administrativo cuando nuestra función tiene que ser más de recorrida y es imposible, a veces nos facilita mucho trabajo. Esto es la famosa modernización del Estado que estos años atrás fue trabajando tanto la provincia para que sea lo más sencillo a cada una de las personas que estamos en el sistema. Chicas, agradecerles mucho la visita. La diferencia de haber venido a charlar un ratito sobre educación. Gracias a vos por el espacio, para contar. Creo que ya lo contamos bastante por las redes sociales y me sorprendió mucho la respuesta de toda la gente porque cada publicación que hacíamos todos lo respondían. Hubo, a mí por lo menos, lo que más me gustó, la gente recordando la escuela que había ido en su momento o que había trabajado. Y después el ofrecimiento de gente que nos decía cómo no me avisaron, les hubiese ayudado a limpiar, a colaborar con algo. Así que fue linda la respuesta que tuvimos de toda la comunidad de la zona y de la comunidad educativa en general. ¿Por dónde se sigue ahora? Ah, hacemos así. Seguimos luchando por el Jirim de Condarco, seguimos luchando por el Jardín 908, seguimos luchando por la residencia de la Escuela Agraria, seguimos luchando por agrandar la residencia de Roosevelt. Este año hay 11 niños que se quedan en la residencia a convivir de lunes a viernes para la secundaria 3 de Roosevelt. Así que tenemos bastante para... Así que bueno, tenemos un 2020 movidito. Sí, sí, sí. Pero felices. Si logramos todo, sueño cumplido. Ya está. Muchísimas gracias por la visita. Las consejeras escolares del distrito de Rivadavia, Marínez Criado, Silvina Melioni, pasaban en vivo en la mañana de...